¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa AeroMundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el doctor Eduardo Sanlo Batón, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno y un joven líder que defiende la democracia y la libertad haciendo oposición política. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el doctor Ángel Locuart, ex ministro de Industria y Comercio, ex ministro de los fondos europeos, ex miembro de la Junta Monetaria, ex embajador dominicano en Colombia, escritor y un destacado intelectual, quien será nuestro segundo personaje de la semana. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a dar inicio a su programa AeroMundo de hoy con nuestra primera sección Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Cuánta ostentación nos hace el Partido de la Liberación Dominicana y el líder del PLD hoy, el dueño del PLD hoy, el presidente Danilo Medina Sánchez, en que todo el pueblo dominicano, los 10 millones de todos los colores políticos, nos demos cuenta que el Partido de la Liberación Dominicana hace esfuerzo para que todos nos demos cuenta que no cree en la democracia abierta, es decir, esa democracia que fortalece las instituciones. No cree en el fortalecimiento de las instituciones del país. Una vez más, Danilo Medina Sánchez, presidente electo y líder del PLD, nos demuestra que no cree en el contrapeso, que no cree en el equilibrio político. Lo acaba de demostrar al ordenarle a su comité político que domina, que escogieran a la presidenta de la Cámara de Diputados y al presidente del Senado, es decir, que le respondan al presidente electo Danilo Medina Sánchez. ¿Cómo es posible que el Partido de la Liberación Dominicana, con un comité político que no demuestra que sólo le interesan sus intereses, que no le interesan los intereses del pueblo, de la República, que sólo le interesa acaparar todas las posiciones para avasallar? ¿Cómo es posible que el Partido de la Liberación Dominicana pueda entender que no le debe dar participación a los opositores? ¿Cómo es posible que en estos tiempos en que salimos de un proceso electoral desacreditado, tal como lo ha dicho el rector del sector empresarial de la República, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, que colapsó el proceso electoral del 15 de mayo, ¿cómo es posible que en estos tiempos en que las dominicanas y los dominicanos de todos los colores necesitamos que el Partido de la Liberación Dominicana con el presidente Danilo Medina a la cabeza cambie en su forma de gobernarnos, cambie en su forma autocrática de apoderarse de todos los cargos en las instituciones del país? No es posible no criticar al peledeísmo gobernante de hoy, querer avasallar apoderándose Cámara de Diputados, Senado de la República o el Poder Legislativo para él usarlo como entienda en favor de sus intereses y no en favor de todas las dominicanas y dominicanos de todos los colores. Bueno, el contrapeso en la democracia es importantísimo, es una garantía para todos. El Partido de la Liberación Dominicana hace ostentación de que nos demos cuenta que ellos no creen en democracia, que ellos creen en autoritarismo, ellos creen en imposición. Y nosotros decimos que tarde o temprano, así como el Consejo Nacional de la Empresa Privada le dice al pueblo dominicano y al gobierno que es un pacto político lo primero que se necesita en la República, que hoy para ser gobernable la nación entre todos, nosotros tenemos que fortalecer las instituciones que sigue debilitando el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que lo que acaba de suceder en el Poder Legislativo es una demostración de autoritarismo atrasado, retrógrada en tiempo en que hay que fortalecer las instituciones, en que hay que darle oportunidad a opositores para producir el contrapeso que necesitan todas las instituciones de la República Dominicana. Reflexionemos, dominicanas y dominicanos de todos los colores, y especialmente el presidente electo Danilo Medina Sánchez, porque no deben haber sorpresas en la República cuando todos debemos estar comprometidos con el fortalecimiento democrático de la República Dominicana y no con un totalitarismo atrasado de un PLD equivocado. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el doctor Eduardo Sanlo Batón, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Eduardo Sanlo Batón, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, pero ante todo un líder opositor joven que defiende la democracia y la libertad en la República Dominicana. Doctor Eduardo Sanlo Batón, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y a nosotros nos gustaría conocer cuál es la visión que tiene usted de este nuevo liderazgo en el Partido Revolucionario Moderno, líderes jóvenes, frente a los desafíos como opositores de esta administración peledeísta del presidente Danilo Medina Sánchez. ¿Qué podría usted decirnos? Don Guillermo, como siempre, un placer compartir con usted en este programa que ya es tradición de la democracia dominicana. Como usted viene de decirlo, en el Partido Revolucionario Moderno hemos dado una demostración de un verdadero surgimiento de un liderazgo transformador para la sociedad dominicana. sea en la ciudad capital, en La Vega, en San Francisco de Macorís, en Puerto Plata, en San Cristóbal, en toda la geografía del país, enfrentando, Don Guillermo, una actitud totalitaria, una actitud abusadora, una actitud donde los árbitros no se comportaron a la altura de las circunstancias. Un partido con poco más de un año deformado se constituye en la principal fuerza opositora, en la principal fuerza que conjuga y convoca la esperanza del pueblo dominicano y eso se ha demostrado con la candidatura de nuestro muy buen amigo el economista Luis Abinader, la candidatura también de Carolina Mejía, de todo el liderazgo del Partido Revolucionario Moderno que lleva a la juventud dominicana, a los emprendedores dominicanos, a todo este país a entender que enfrentar al Partido de la Liberación Dominicana es una defensa de la democracia, de la institucionalidad, de la libertad. Acabamos de ver, Don Guillermo, cuál es la versión de la democracia del Partido de la Liberación Dominicana donde de manera inconstitucional, de manera que rebasa cualquier tipo de prudencia, el comité político del PLD se reparte el Congreso durante cuatro años. Ellos dicen, bueno, este año fulano, el año que viene mengano, en un reparto prácticamente impúdico, prácticamente retrotrayéndonos a eras superadas donde veíamos cómo las principales posiciones del país eran el fuero interno de un grupo de gente desoyendo los clamores de la sociedad civil, desoyendo los clamores de una sociedad que espera un verdadero pacto político, un verdadero consenso, porque no podemos seguir, aquí va, vivimos en una ebullición, necesitamos un consenso para una ley de partidos, para una ley electoral, para poder concebir, poder concebir una competencia democrática que le permita a cualquiera participar. El nuevo liderazgo del Partido Revolucionario Moderno, le hablo de gente, de todos los extractos, un David Collado aquí en la capital, un José Paliza en Puerto Plata, una Gloria Reyes en Los Alcarrizos, el funcionamiento de nuestra dirección partidaria con nuestro buen amigo Orlando Jorge Mera, en todo el país, la doctora Janilda Vásquez, nuestra dirección partidaria, o sea, lo que hemos tratado de lograr, yo creo que con éxito, es convocar a la sociedad dominicana para exigir el cambio y la transparencia que requiere la institucionalidad de este país, de que no podemos seguir en manos del Comité Político del PLD y esto tiene que ser una oposición contundente, firme, perseverante en todos los escenarios, en el escenario intelectual con los nuevos proyectos de ley que tienen que darnos una nueva Junta Central Electoral siendo muy vigilantes de lo que va a ser el Consejo Nacional de la Magistratura que deberá renovar y evaluar el funcionamiento de la justicia dominicana en el año 2017 y nosotros tendremos dos representantes en el Consejo Nacional de la Magistratura y eso debe ser el objetivo del nuevo liderazgo que se ve en el empresariado, se ve en la Iglesia Católica, se ve en las Iglesias Evangélicas, se ve en las empresas, o sea, el país está siendo tomado por un nuevo liderazgo y yo creo que eso es muy, pero muy beneficioso y me siento optimista de ese nuevo liderazgo. Doctor Eduardo Sanlo Batón, usted como vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, ¿cómo ha visto la posición del Consejo Nacional de la Empresa Privada? Rafael Blanco, presidente de esa institución, organismo rector de todo el sector empresarial de la República, cuando dice lo que se necesita en la República Dominicana en primer lugar es el pacto político y también afirma que colapsó ese proceso electoral del pasado 15 de mayo. ¿Cómo lo analiza usted? Mire, don Guillermo, luego de, como todos los dominicanos, de ver la noticia, yo me tomé el tiempo de darle lectura íntegra al discurso que pronunciara el presidente del Conep ante la Cámara Americana de Comercio y la verdad es que ese discurso no tiene desperdicio y creo que es un gran paso de avance de esas fuerzas vivas de la sociedad que uno lo ve no solo en el Conep, uno lo ve en la Finjus, lo ve en Participación Ciudadana, lo ve en la Conferencia Episcopal, lo ve en las asociaciones estudiantiles, lo ve en las asociaciones sindicales, porque es que el país acaba de ser testigo de un proceso electoral que gracias a Dios, a la prudencia, al liderazgo firme opositor, no pasó a mayores desgracias para el pueblo dominicano, pero un proceso electoral donde el día de las elecciones, sin ninguna consecuencia, tres mil y pico de técnicos desaparecen del funcionamiento, donde no hubo ningún tipo de fiscalización de don Guillermo, del uso de los recursos del Estado en favor de diputados, senadores, alcaldes, de cómo en ausencia de una ley de garantías electorales, en ausencia de una verdadera ley de partidos, no se pudo funcionar en una competencia electoral leal, en una competencia electoral justa. Y yo creo que el empresariado y otros organismos de la sociedad civil, que son el receptáculo de las insatisfacciones de la gente, porque, ¿qué es lo que quiere un empresariado? ¿Qué es lo que necesita una sociedad civil? Bueno, un país que funcione en paz social, donde la gente tenga esperanza para desarrollar sus aptitudes, tenga posibilidades para ejercer el consumo y que la economía pueda funcionar sin alteraciones sociales. Entonces, para que no haya alteraciones sociales, tiene que, la gente llana, la gente de a pie, tiene que tener forma de expresarse, forma de competir, forma de acceder a los centros de poder. ¿Cómo se puede lograr un clima de confianza luego de unos resultados electorales desacreditados por la propia Junta Central Electoral, por el propio presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, por ese mismo que entregó certificados a los llamados ganadores? Yo estoy convencido de que el país se aboca a un gran pacto político, se aboca a una gran concentración donde la oposición política tenga el espacio de expresar sus preocupaciones a través de un régimen legal que realmente permita la competencia. No puede ser, don Guillermo, que para usted ser diputado o para usted ser regidor, tenga que buscar millones y millones de pesos, porque entonces eso genera que la juventud dominicana no pueda competir, eso genera que la gente que quiera participar en los partidos políticos y que quiera participar de las gestiones de gobierno se mantenga alejado del debate político y entonces eso genera indiferencia. Claro, tenemos que vencer el valladar del partido de la liberación dominicana que no quiere que nada cambie y no quiere que nada cambie porque este sistema los beneficia, los ayuda a seguir con estos procesos electorales que en muchas ocasiones con honrosas excepciones de lo que yo llamo los sobrevivientes porque la fortaleza de la oposición del partido revolucionario moderno y aliados fue tan contundente que a pesar de los pesares ganamos en la ciudad capital, ganamos en San Francisco Macorís, ganamos en el municipio de La Vega, ganamos en la provincia de Puerto Plata, ganamos en la provincia del CEIBO a pesar de estos pesares, o sea que ya hemos comprobado que se puede, hemos comprobado que se pueden lograr estos cambios y eso nos debe llenar de satisfacción y llenar de motivación para finalmente concluir de que este país no está huérfano y está solamente en manos de ese comité político del PLD que se reparte el poder como si se tratara de un bizcocho o de una piñata el Estado Dominicano. Doctor Eduardo Sanlo Batón, entonces hay presente y futuro con el líder Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno, con esa institución política opositora. Claro que sí y yo creo que ahora es la responsabilidad de la dirigencia y de los líderes del PRM de abocarnos a continuar con un proceso que ha sido muy duro en menos de un año tuvimos que enfrentarnos al Tribunal Superior Electoral tuvimos que enfrentarnos lo hablábamos fuera de cámara usted y yo hasta el nombre del Partido Revolucionario Moderno fue contencioso entonces yo creo que ahora tienen que venir una serie de procesos internos una serie de revisiones para seguir abrazándonos de la sociedad don Guillermo porque es que la política y usted lo ve con el fenómeno de Donald Trump en Estados Unidos usted lo ve con la salida del Reino Unido de la Unión Europea usted ve como la sociedad en grandes partes del mundo está negando las élites está contradiciendo las élites y eso quiere decir que el PRM tiene que poner sus ojos en esos fenómenos y seguirle dando la oportunidad a los líderes municipales a los líderes sectoriales a los líderes de la sociedad civil para que el PRM sea una puerta abierta donde cualquiera que quiera participar pueda venir y yo creo que hay futuro que hay presente en un partido revolucionario moderno donde usted puede ser todo lo que usted quiera ser por la fuerza de sus ideas y por la fuerza de su trabajo y yo creo que ese es el gran reto y estoy convencido de que lo vamos a lograr señor vicepresidente del partido revolucionario moderno cualquiera usted que debe ser y será la posición de su partido como partido opositor como el partido que va a interpretar a todas las dominicanas y dominicanos inconformes que podría usted decir yo estoy convencido de que nuestra primera labor es la de vigilante es la de proponer es la de hacer como sucede en otras democracias parlamentarias nosotros tenemos que hacer un gobierno que vigile el gobierno un gabinete de la sombra como dicen en muchos sitios nosotros tenemos que coger sector por sector y vigilar las ejecutorias del gobierno en ese congreso nacional donde tenemos representantes de lujo gente que que superó expectativas y que hemos logrado tenemos representantes de la mujer dominicana como el caso de Faride Raful como el caso de Gloria Reyes como el caso de Josefa Castillo como el caso de Giné Burnigal nosotros tenemos una representación en ese congreso que debe darle demostraciones a este país que no es solo el congreso del barrilito que no es solo el congreso de las exoneraciones que no es solo el congreso de la repartición de la bichuela con dulce en Semana Santa sino que es el congreso de propuestas del mismo modo tenemos que demostrar en las posiciones que el pueblo dominicano a pesar de los pesares de una junta central electoral ciega, sorda y muda a pesar de esos pesares nosotros tenemos que demostrar en la alcaldía de la capital con David Collado en la alcaldía de la vega con Kelvin Cruz que nosotros podemos gobernar esas ciudades podemos transformar esas ciudades y podemos decirle al país que en el próximo certamen electoral podremos acceder al gobierno con una nueva forma de hacer política no con la política del pasado sino con la política del futuro usted tuvo responsabilidad también en ese triunfo de David Collado ese líder del partido revolucionario moderno ese hombre joven que consitió en 38 días el triunfo de la capital ¿qué espera usted? Mire don Guillermo yo tuve el honor de ser el director de campaña de Luis Abinader en la capital y como director de campaña de Luis en la capital interactué constantemente con la campaña a la alcaldía del buen amigo David Collado y la verdad es que la ciudad capital se volcó en aras del cambio y nosotros entendemos que es la gran responsabilidad del partido revolucionario moderno de sus autoridades y de sus autoridades electas de honrar esa aceptación que le dio la clase media que le dio grandes legiones de hombres y mujeres de esta capital que el PLD no pudo comprar no pudo adocenar no pudo variar y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que usar para decirle a este país que podemos gobernar que lo podemos hacer bien y que podemos transformar esta sociedad Doctor Eduardo Sanlo Batón con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación yo decía en un círculo de amigos en esta semana que la sociedad dominicana tiene que ponerse de pie tiene que ponerse de pie lo que acaba de suceder con la demostración de repartirse el congreso durante los próximos cuatro años es otra muestra más de la visión que tiene el PLD de cómo gobernarlos y ya la sociedad hoy en día la sociedad instantánea de la información que por un teléfono inteligente se arman revoluciones en algunas partes del mundo nosotros tenemos que ponernos de pie don Guillermo usted joven dominicano usted madre dominicana usted obrero dominicano donde quiera que usted pueda participar pueda sugerir pueda congregarse tenemos que incorporarnos a la junta de vecinos tenemos que incorporarnos a las organizaciones barriales porque este país no lo podemos dejar en manos de ese comité político del PLD con nuestras ideas con nuestros esfuerzos con nuestros recursos debemos abrazarnos unos con otros y hay que buscar la manera de participar hay que buscar la manera de seguir vigilantes ahora tenemos tres años y pico donde no iremos a elecciones porque las próximas elecciones son en cuatro años pero eso no quiere decir que usted no puede ser vigilante de lo que hace su regidor de lo que hace su diputado de lo que hace su alcalde de emprender la sociedad participativa que es la que será buen gobernada porque siempre creo aquel viejo refrán de que muchas veces los pueblos tienen los gobiernos que se buscan ellos mismos y por eso nosotros tenemos que poco a poco participar es el momento de ponernos de pie de la manera que usted pueda en el escenario que usted pueda pero no nos quedemos sentados viendo como nos pasa la libertad de este pueblo los recursos de este pueblo la prosperidad de este pueblo por enfrente sin pararnos y dejar que nos cuenten doctor Eduardo Sanlo Batón que placer nos da siempre tenerlo aquí y hay que hacer frecuente este tipo de conversación con un líder joven del partido revolucionario moderno que no solamente expresa fortalecimiento sino esperanza para la mayoría le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición amigos televidentes le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana lo ha sido el doctor Eduardo Sanlo Batón vicepresidente del partido revolucionario moderno como siempre nuestro segundo personaje de la semana lo será el doctor Ángel Lockwar ex ministro de industria y comercio ex ministro de los fondos europeos ex miembro de la junta monetaria ex embajador dominicano en Colombia político escritor quien será nuestro segundo personaje de la semana el periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección VIP amigos televidentes nos encontramos en nuestra segunda sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana nos acompaña como nuestro invitado el doctor Ángel Lockwar ex ministro de industria y comercio ex ministro de los fondos europeos ex miembro de la junta monetaria un destacado escritor e intelectual dominicano doctor Ángel Lockwar nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante la familia dominicana preguntándole como analiza usted esa reunión del comité político del partido de la liberación dominicana brazo político del gobierno que escogió presidente de cámara de diputados y del senado de la república qué podría usted decir esa reunión que vimos en la prensa esta semana pero de la que como es natural la gente no sabe las interioridades porque no siempre las interioridades de las cuestiones que se conocen en un comité o que se pactan antes se conocen tiene unas señales importantes para el país importantes para la sociedad dominicana para la iglesia para los empresarios y apuntan hacia un camino preocupante en la vida del país mira yo no sé si tú recordarás pero estoy seguro que los televidentes sí que cuando se formularon los pactos entre el presidente leónel fernández y el presidente danilo medina se llegó a acuerdo para los bufetes se anunciaron a la prensa esos acuerdos indicaban que el presidente del senado iba por cuenta de uno y la presidencia de la cámara de diputados iba por cuenta del otro es decir iban a conservar cierto equilibrio interno en el PLD eso es independiente de si eso es democrático o no era un acuerdo pues ese acuerdo se rompió la pregunta que la gente tendría que hacerse que tú y yo debíamos hacernos Guillermo en este momento es ¿por qué se rompió? leonel cumplió yendo a la campaña el presidente danilo medina salió electo con el 61.7% de los que fueron a votar que es el 42% del total entonces ¿por qué el cambio? el cambio es importante Guillermo porque el cambio apunta a que no se hará lo que la gente quiere te lo voy a decir otra vez el cambio apunta a garantizar que no se hará lo que la gente quiere y la república inicia un proceso de pérdida de democracia definitivo ojalá no irreversible y preocupante porque ¿cuál será la primera actuación de los titulares de poderes públicos luego del día 16 de agosto? los titulares de poderes públicos son el presidente de la república los presidentes de ambas cámaras y el presidente y un miembro de la suprema corte de justicia lo que sigue es convocar al consejo nacional de la magistratura lo que el presidente ha hecho es asegurarse los dos miembros titulares de los órganos legislativos para más él y el procurador general de la república ya tienen la mitad del consejo nacional de la magistratura para cambiar las altas las altas cortes en particular algunas altas cortes como el tribunal superior electoral altamente desprestigiado bueno todos los años que lleva en este periodo han sido muy conflictivos en sus decisiones y muy poco aceptadas por la ciudadanía también para cambiar la junta central electoral por cuanto la cambia el senado de la república en consecuencia eso apunta a no garantizar que la gente vea equilibrio ni siquiera equilibrio interno dentro del mismo PLD menos aún equilibrio hacia la sociedad que no habrá equilibrio en la renovación de la justicia en la renovación del tribunal superior electoral y que ni hablar de renovación adecuada en la junta central electoral en un momento en el que ponen a la gente a oír juegan con los empresarios y con la iglesia diciéndoles que se va a proceder a reformar la ley electoral y se va a aprobar una ley de partidos que lo importante no es que lleva 16 años pendiente es que no se hizo antes de las elecciones para garantizar un mejor proceso electoral entonces ahora te anuncian en la prensa el compromiso de hacer eso pero no te anuncian el compromiso más importante el compromiso más importante es el de que a las altas cortes y a la junta central electoral no vayan dirigentes políticos de ningún partido Guillermo porque el problema es que cuando van dirigentes políticos de los partidos no fallan conforme a la justicia electoral en la junta central no fallan conforme a la ley no fallan conforme a la constitución y no hay instituciones que garanticen los derechos de las gentes menos aún que garanticen los derechos de los partidos políticos en la república dominicana yo salí después de leer en mi oficina y de ver en la televisión los anuncios de conclusivos de la reunión del comité político yo salí muy preocupado por el futuro democrático de la república dominicana porque no apunta hacia el equilibrio no apunta hacia el contrapeso no apunta hacia el consenso sino que apunta hacia que una sola persona un solo grupo controle todos los resortes de la vida política del país de la vida institucional y de la vida empresarial doctor Angel Lockhart entonces ¿qué nos espera? preocupaciones Guillermo preocupaciones porque cuando las instituciones no garantizan los derechos de las personas los derechos de las empresas se producen todos los abusos y el primer abuso que se produce es el abuso de la corrupción yo veo con pesar al presidente del tribunal constitucional en la prensa del viernes ya había salido hace 10 días el viernes salió en la prensa dando una declaración en la romana hace 10 días se había ido a México a decirle al mundo que en la república dominicana las sentencias del tribunal constitucional no se cumplen ahora en la romana fue más claro y dijo que no se refiere a la sentencia del tribunal constitucional se refiere también a la sentencia de la justicia ordinaria es que son sentencias definitivas que los funcionarios no cumplen cuando tú no les das dinero pero por dios los funcionarios se dedican ahora a revisar la sentencia del constitucional y la sentencia definitiva de la suprema corte de justicia se erigen ellos en nuevas cortes de casación de tercer grado solo porque tú no les pagas quien va a controlar a esa gente ahora en una justicia controlada por un partido político nadie ni siquiera si el presidente de la república quisiera puede controlar todos los actos de corrupción que se están produciendo en este gobierno porque las instituciones que lo tienen que controlar no están funcionando a donde nos lleva como país esa situación al desastre Guillermo al desastre la república dominicana está entrando al desastre yo veía en estos días unas declaraciones del opositor líder del PRM el licenciado Abinader en la que él hablaba de totalitarismo y me dio la impresión de que la gente no entendía eso porque es nuevo en nuestro argot me dio la impresión de que él trató de transmitir un mensaje cuyo peligro yo no sé si el mismo señor Abinader entiende él habló de que nos llevaba el PLD hacia el totalitarismo mira el totalitarismo es un concepto que han acuñado en las ciencias políticas sobre todo Aaron Leihard y Aaron Hagner ellos son los que acuñan el totalitarismo y lo acuñan a partir de Hitler y de Mussolini en el caso de Hitler es un hombre que llega por elecciones porque hay muchos partidos totalitarios que llegan por elecciones y después que llegan por elecciones en virtud de las reglas de la democracia violan y destruyen la democracia y eso es lo que está ocurriendo con el partido de la liberación dominicana que siempre fue un partido antisistema Guillermo los jóvenes no saben que el PLD se crea en contra del sistema en 1973 y que patrocinaba una tesis que ahora practica que es la del centralismo democrático que no existe en una democracia social de derecho como la que nosotros tenemos la democracia que nosotros tenemos se sustenta en la pluralidad política el pluralismo político es la esencia la garantía de los derechos fundamentales de la gente es la esencia del sistema democrático en el sistema democrático que propugna que proclama que profesa la constitución nuestra ahora cuando tú en una democracia controla todo todos los poderes públicos y no hay contrapeso entre los poderes y no hay control entre los poderes ya sin que haya militarismo tú estás en presencia de un totalitarismo de una autocracia que ha surgido de una democracia ahora dígame usted que está en su silla dígame usted que nos está mirando que está en la tranquilidad de su casa dígame si cuando el grupo del presidente de la república controla al comité político el comité político del PLD en el centralismo democrático es el que le da órdenes al congreso pero también son miembros de la justicia miembros del comité central del PLD que depende del comité político el presidente de la república controla el comité político incluso ya dejando en una posición muy débil al presidente Leónel Fernández a quien no se le cumplen los acuerdos internos no se le cumplen por deseos de humillarlo yo no sé la humillación tendría uno que estar en el corazón de la gente para saber si tienen la intención pero en el hecho lo que ocurre es que el primer año de la cámara es el primer año en que se va a convocar al consejo nacional de la magistratura para arrasar a la justicia por Dios si yo le digo a la gente en la calle que hay que cambiar la justicia todo el mundo está de acuerdo porque la justicia se ha desprestigiado en el ejercicio de la Suprema Corte de Justicia de este cuatreño ahora queremos cambiarla por una más mala por una más partidaria por una que proteja más los hechos deslenables los hechos malos del gobierno no, no queremos eso entonces lo que quisiéramos es ver si la iglesia si el CONED que ya dio una voz de alarma si la sociedad se lanzan a exigir que las instituciones que vayan a surgir ahora luego de este frustratorio proceso eleccionario son instituciones compuestas por hombres decentes probos preparados que garanticen el derecho de todos doctor Ángel Locuart se acaba de producir todo un acontecimiento con unas declaraciones responsables del presidente del Consejo Nacional de la empresa privada Rafael Blanco haciendo críticas diciendo que colapsó el sistema electoral en la pasada en el pasado proceso electoral del 15 de mayo y hablando de la necesidad de un pacto político primero para que se entiendan todas las fuerzas políticas incluyendo la oposición en democracia es decir cambios ahora aparece Monseñor Agripino Núñez unos no lo quieren otros lo señalan que es más de lo mismo que vuelva con mediación y otros señalan que la mediación debe ser que el gobierno presente ante el pueblo sus posiciones y que la oposición también presente sus posiciones ante el pueblo es decir que no se necesitan mediadores porque en la mediación siempre hay acontecimientos secretos y el pueblo necesita transparencia ¿qué diría usted de todo eso? Pienso que el CONEP el Consejo de la Empresa Privada empezó a traducir una idea importante aquí a la gente se le venden ilusiones y a veces hay quienes a través de los medios por el control que tienen de los medios por las posibilidades que tienen de promocionar una idea o vender una publicidad engañan a la gente y la sorprenden en la ignorancia de algunos temas lo primero es que ninguna ley de partido resuelve el problema ni lo ataca ese es uno de los problemas menores que hay en el sistema electoral dominicano el primer problema que hay es la ley electoral de la Junta Central Electoral que la constitución manda un código electoral o una ley orgánica que cubra la Junta Central Electoral que es un desastre el Tribunal Superior Electoral cuya ley 29.11 es una porquería nada más para que la gente tenga una idea manda al Tribunal Superior Electoral a juzgar los delitos electorales pero cuando los delitos electorales lo comete el presidente o lo comete un legislador o un síndico no tienen jurisdicción para juzgarlo porque eso compete a la Suprema o a la Corte esa ley está llena de tonterías tercero el problema del financiamiento pero no solo el financiamiento público no el financiamiento que el gobierno coacciona a los empresarios para que le den que ahí fue que se trancó la discusión como señor Agrippino Núñez Collado en la oportunidad anterior el gobierno no quería que hubiera control del dinero que se daba cuando en todas partes del mundo hay control del dinero que se da pero aquí en la República Dominicana el problema no es el dinero que los empresarios dan el problema es controlar el gasto de la campaña porque si tú presionas y le quitas dinero a los empresarios desde Palacio con cuotas por los cheques que paga o funcionario pidiendo para emitir pagos eso no hay manera de controlarlo a menos que la justicia penal funcionara lo que hay que controlar es el gasto de la campaña que usted no pueda pagar más publicidad que la publicidad que puede pagar su opositor que usted no pueda hacer concentraciones con una cantidad de dinero superior a la cantidad de que dispone su opositor lo que hay que controlar es el gasto vamos al tema entonces de las encuestas y luego finalmente el tema de los partidos políticos pero de que control de que ley de partidos políticos me puede hablar un partido que llegó a un arreglo para que en su propio partido no se eligieran candidatos violando la norma básica de la democracia la democracia en los partidos es un reflejo de la democracia de la república no hay democracia en la república si no hay democracia en los partidos en resumen Guillermo te quiero decir lo siguiente porque tú empezaste apuntando a una idea interesante don Guillermo la época de los pactos de sentarse en una mesa a buscar el consenso en tiempos de crisis para mucha gente ya pasó pero puede tener utilidad ahora sin embargo la discusión de las cosas que afectan a la sociedad como es una ley orgánica o un código electoral no es una cuestión de los partidos porque ahí se está jugando es la vida de la democracia de los 10 millones no es de los dirigentes de los partidos eso hay que llevarlo a discutir al CONEV abierto con todos los empresarios eso hay que llevarlo a las universidades a discutirlo eso hay que publicarlo hay que hacer que la gente sepa lo que implica cada concepto aquí con cambiarle una palabra a una ley te cambian el derrotero de la democracia aquí con una ley la ley del voto preferente le dijeron a la gente que iban a votar preferentemente por los diputados y era para impedirle elegir a los impedirle elegir de manera libre a los senadores y forzar a los senadores a que no a que llevaran diputados los diputados lo arrastran un senador impopular que es tu enemigo tú lo eliges al votar por un diputado bueno tú no puedes votar por el senador de un partido y por el diputado de otro violando la constitución violando el voto personal el voto directo el voto secreto luego en esa misma ley te eliminan el artículo 209 numeral 2 de la constitución que es base del sistema democrático Guillermo es que el sistema democrático descansa en la pluralidad política en la presencia de las minorías en cada pueblo y en cada órgano y ese artículo está para garantizarla y en el tribunal superior electoral tienen el tupe y el pecho de no leerlo y en la junta central electoral de no aplicarlo y eso no ha escandalizado a nadie yo he visto en la prensa que han reclamado dos diputados los amigos del partido reformista y dos diputados los amigos del PRM esos diputados no son del partido reformista no son del PRM la importancia de esos diputados es capital para los empresarios es capital para la iglesia que tiene temas en el congreso es capital para el hombre de la calle porque esos cuatro diputados representan que el PLD no tenga los dos tercios que le permita hacer lo que le da la gana durante cuatro años en contra de todo el mundo en contra de toda lógica en contra de todo consenso porque si tú vas a reformar la constitución que es lo que salió de la reunión del comité político lo que salió de la reunión del comité político es la posibilidad de una nueva reforma constitucional para modificar la constitución de nuevo para el 20 y establecer de nuevo la posibilidad de la reelección sucesiva de ahí que están tratando de quitarle a la oposición cuatro diputados que no le darían la mayoría cualificada de dos tercios que son los que sirven para el tema del aborto son los que sirven para la ley orgánica electoral son los que sirven para la modificación de la constitución y para todas las demás leyes orgánicas doctor Ángel Lockhart usted nosotros lo traemos y nos da mucha complacencia usted tiene doctorado constitucional experto constitucional pero las realidades también están en que hay que nombrar nueva junta central electoral nuevo tribunal superior electoral cámara de cuenta artas corte todos estos miembros del comité central del partido de la liberación dominicana como jueces y todo este grupo de jueces que también están como partidarios del PLD esos cambios tienen que realizarse como cree usted que el pueblo dominicano a través de mediaciones y no de que se hagan planteamientos públicos tanto el gobierno como la oposición para que todos podamos saber quienes son las personas y no en reuniones secretas para producir imposiciones que dice usted no es que yo no estoy en desacuerdo con que sean reuniones abiertas es que yo creo que debe ser en reuniones abiertas yo he visto que mi digno amigo muy querido amigo con señor Agripino creo que en la prensa del jueves estaba pidiendo que le entregaran los proyectos que se habían hecho los borradores de ley de partido de ley electoral yo recomendaría con mucha humildad a un señor que los reúna todos y los tiren en el zapacón de la basura yo los he leído todos y no sirven mira el de la junta central electoral en algunos aspectos está técnicamente tratado pero no trata nada de la junta el viejo que había presentado el PRD hace como tres años es un anacronismo y el peor de todos porque es de un estado es tan ilista de un partido único es el del partido de la liberación dominicana ahí no se está discutiendo nada de lo que ha ocasionado problemas en las elecciones ni se está estableciendo controles a los partidos políticos ni hay garantía de transparencia para la gente yo creo que la discusión de la ley orgánica electoral o código electoral como debía llamarse debe ir a los escenarios abiertos de las universidades a los escenarios abiertos de los empresarios donde los políticos vayan a hacer sus planteamientos de por qué se va a poner un artículo y por qué no de la sociedad civil donde todo el mundo discuta las reglas que se le va a aplicar a la política es que eso es demasiado importante para dejárselo a los partidos políticos porque eso determina la democracia de todos y además es que ahí tampoco yo veo ninguna gente que mira dentro de toda la gente que figuran en la lista que salió en los periódicos ninguno ha estudiado sistemas electorales con una palabra tú cambias el sistema electoral y produce un resultado que no sea democrático como hace la ley 157 yo creo que para designar las cortes y los órganos constitucionales porque la junta central no es corte es un órgano constitucional yo creo que hay que convocar a la sociedad es que la sociedad se tiene que empantalonar es que la iglesia tiene que jugar ahora su papel en su renovación porque ahora hay que exigir que a la junta central electoral no vayan dirigentes políticos de ningún partido y que igual ocurra con el tribunal superior electoral y exigirle que cumpla su papel al último órgano de la república que todavía conserva algo de credibilidad que es el tribunal constitucional que está fallando lento a destiempo y entonces no está siendo garantía eficaz de la supremacía constitucional Monseñor Francisco Soria obispo arzobispo de Santo Domingo designado por el papa Francisco que dice usted brevemente pienso que fue una elección muy buena creo que el cardenal cubrió una etapa como arzobispo excelente para la república tanto en el plano interno como en el plano externo pero toda la renovación llega a todo cuerpo y creo que la renovación en términos del arzobispado ha sido muy buena elección de su santidad el papa yo lo único en lo que molestaría el oído y el corazón del nuevo arzobispo es en la necesidad de que la iglesia se siga renovando en el sentido de que si San Pedro tiene un obispo si Güey tiene un obispo si Puerto Plata tiene un obispo si Santiago tiene obispo si arzobispo si San Francisco de Macorí tiene obispo necesitamos que haya ya un obispado en la provincia de Santo Domingo que tiene más de dos millones de dominicanos de los cuales la mayoría es católica doctor Angel Lockwer con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación don Guillermo primero darte las gracias por la oportunidad de venir a este espacio plural 49 años siendo una tribuna abierta no es una tarea fácil no hay otro parangón en el país con el que comparar el aporte que tú has hecho durante ese tiempo a la democracia dominicana y pedir no exhortar pedir con humildad a tres personas de la nación que cumplan el papel que la democracia y el país necesitan en este momento al presidente Danilo Medina que hoy tiene control de toda la república y de todas las instituciones de la república Guillermo independientemente de los méritos como legisladora y quizás debió ser presidente de la cámara antes porque ha repetido varias veces ha ganado su demarcación de la hermana del presidente independientemente de los méritos para ocupar la presidencia de la cámara que te reitero pudo haber sido antes en este momento dos hermanos formando parte del consejo nacional de la magistratura es un hecho insólito en el mundo ojalá que ello lleve a la reflexión al presidente para que de allí salgan decisiones que sean no ajustadas al interés personal de él ni del partido sino de la república a monseñor Osoria al arzobispo Francisco Osoria al arzobispo Francisco Osoria que representa en este momento la renovación de la iglesia una iglesia que ha jugado un papel estelar en los procesos políticos críticos que tuvimos en el 78 en el 86 en el 90 y en el 94 ahora que juegue ese papel porque en este momento aunque nadie está lanzado a las calles ni hay tiros en nuestras calles gracias a Dios el país está desesperado y cualquier en cualquier momento hay en este país problemas de carácter social que la iglesia tiene que ir eventualmente a ayudar a sofocar que lo haga antes que asuma el papel en la renovación de las instituciones en la renovación de las leyes que son las leyes las que respetan las que garantizan el respeto a el derecho de todos pero las leyes solas un señor las leyes solas presidente no garantizan nada y las instituciones que aplican esas leyes no son decentes equilibradas y preparadas y a una persona jurídica que he visto resurgir y que debe estar cada día en la vigilancia de el proceso que vive la nación al consejo nacional de la empresa privada que agrupa a todas las asociaciones empresariales de la república porque esta es una república todavía de libre empresa es una república liberal que se ha devenido un estado social y democrático de derecho en donde la voz del empresario es útil la voz del pueblo es la voz de Dios pero hay que entender que a esa voz de Dios que es el pueblo la conducen sus líderes y sus líderes son los empresarios doctor Ángel Lockhart apreciamos muchísimo esta conversación ante el pueblo dominicano aquí en Aeromundo hay que hacer frecuentes estas conversaciones con usted como un aporte analizando desde su visión el panorama político de la república dominicana amigos televidentes le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana lo ha sido el doctor Ángel Lockhart un destacado hombre público que defiende el fortalecimiento democrático en la república dominicana y como siempre vamos a hacer nuestra breve sortación y nuestra breve sortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la república con el licenciado Danilo Medina Sánchez en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo señor presidente hoy hemos comenzado esta tribuna al servicio de la democracia y de la libertad diciéndole al país político diciéndole al pueblo dominicano que no ha habido contrapeso en la elección de la presidencia de la cámara de diputados y del senado de la república y que eso no garantiza no fortalece la democracia dominicana hoy le decimos señor presidente usted que se ha convertido en el gran líder del partido de la liberación dominicana usted como primer mandatario de la nación debe ser como tiene que ser el presidente de todas las dominicanas y los dominicanos de todos los colores políticos ahora se hace más urgente la equidad el contrapeso es decir que los opositores sean respetados y que también usted tenga sus oídos sus oídos bien dispuestos para escuchar a los opositores que le critiquen que le critiquen al aparato de su gobierno al partido de la liberación dominicana vamos a esperar con esperanza ese 16 de agosto para ver si el continuismo es lo que usted nos va a ofrecer o va a producir cambios porque las mismas caras en el poder no es aconsejable en estos tiempos que el pueblo dominicano necesita grandes esperanzas frente a una situación económica delicada por otra parte señor presidente hemos visto que hay una confrontación de acusarlo a usted a usted como presidente de la república y como líder del partido de la liberación dominicana de estar aplicando nepotismo y vamos a hacer esta explicación desde Trujillo hasta estos tiempos de democracia y de libertad que ha sucedido Trujillo quería ser una dignastía todas las calles tenían los nombres de sus familiares toda su familia y sus hijos y su descendiente eran miembros del gobierno nepotismo vino Joaquín Balaguer 12 años no nombró nunca a sus hermanas sus familiares directo a ninguna oposición vino el primer gobierno elegido por los votos de la oposición es decir el gobierno del PRD con don Antonio Guzmán Fernández él nombró a su hija y al esposo de la hija gente muy preparada vino aquel 16 de agosto de 1996 producto de ese gran acuerdo de apoyo de Joaquín Balaguer que produjo la llegada del corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina todavía hoy presidente del PLD al poder político y que ocurrió lo llenó de familiares de él su padre sus hermanas sus hermanos sus tías sus familiares y también sus amigos íntimos ahora que encontramos a miembros del comité político de acuerdo a nuestra fuente que nos dicen peledeístas que Franklin Almeida Radam B. Jiménez Danilo Pérez y otros multimillonarios sin explicación en estas administraciones peledeístas andan diciendo que el presidente Danilo Medina se ha equivocado que está aplicando nepotismo porque nombró a su hermana Lucía Medina en la Cámara de Diputados el que abrió las puertas del nepotismo contradiciendo al hombre que le enseñó ética moral principios y valores Don Juan fue Leonel Fernández Reina ese corrupto y abusador llenó de peledeístas familiares todo a la administración y creó familias enteras o nos olvidamos de todos los familiares del multimillonario sin explicación Temistocle Montaz todos los Montaz en el gobierno o nos vamos a olvidar de todos los Marianos Germán Alejandrina Germán en el gobierno porque ahora las contradicciones dentro del peledeísmo no mencionan ellos mencionan a los hermanos Pared que usted que lo patrocina y que ese nepotismo creado por usted eso vienen también de esos 12 años del corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina luego vino Balaguer después de Fernández no nombró a nadie vino Hipólito Mejía ¿cuáles fueron los familiares de Hipólito Mejía? no lo conocemos es decir como ministros en posiciones y ha llegado usted ahora peledeístas de acuerdo a nuestra fuente dicen que la gente de Leonel acusándolo a usted de nepotismo el nepotismo lo inició aquí el partido de la liberación dominicana durante esos 12 años de desgobierno de corrupción sin sanción del corrupto y abusador de Leonel Fernández podemos parecer que estamos defendiéndolo a usted señor presidente nosotros lo que estamos haciendo es haciendo un recordatorio para que el pueblo dominicano que tiene que tener siempre buena memoria no se deje de confundir hoy en la república dominicana con la designación de la hermana suya señor presidente en la cámara de diputados y del retorno de Reinaldo Pared al senado de la república como presidente no hay contrapeso usted debió haber hecho lo mismo que hizo ese patriota de nuestra epopeya histórica reciente Joaquín Balaguer que le dio a los opositores la presidencia de la cámara de diputados lo que precisamente hizo Joaquín Balaguer con usted que lo nombró siendo un partido muy minoritario el partido de la liberación dominicana como presidente de la cámara de diputados don Juan lo aceptó para darle fuerza a que la oposición tuviera un instrumento importante en sus manos para fortalecer la democracia y la libertad hay que recordar que don Juan le decía que Balaguer tenía que irse ya que tenía un escuadrón de la muerte le hizo todo tipo de acusaciones pero aceptó a que usted señor presidente Danilo Medina Sánchez fuera el primer presidente de la cámara de diputados por el partido de la liberación dominicana representando a minorías señor presidente reflexione usted y nosotros en estos tiempos en que el pueblo dominicano necesita que la oposición sea una oposición firme sea una oposición que represente los intereses y las inconformidades de muchas dominicanas y dominicanos para que también su gobierno escuche a la oposición y no llegue a esto el líder de la oposición el líder del partido revolucionario moderno Luis Abinader acusa al PLD de totalitario por no practicar el contrapeso de por no entregarle a la oposición la cámara de diputados decimos nosotros señor presidente danilo acepta deficiencia y se compromete a reforma su discurso presidente mire señor presidente la reforma como debe ser el pacto político debe ser de cara al país debe ser frente al pueblo dominicano no puede ser a través de mediadores con todo el afecto que le tenemos a monseñor Agrippino Núñez no puede ser de nuevo con Agrippino no tiene que ser con el pueblo dominicano las propuestas del gobierno este es el proyecto para modificar la ley electoral este es el proyecto de partidos políticos este es el proyecto de garantías electorales este es todo lo que sea cámara de cuenta junta central electoral tribunal superior electoral y las altas cortes delante de todos nosotros y que la oposición haga lo mismo ahora tenemos un nuevo arzobispo de santo domingo monseñor francisco soria con una reputación tan grande por el corazón que tiene en favor de los humildes y también el respeto que le tiene al pueblo dominicano como pastor de la iglesia hoy tenemos renovación en la iglesia vamos a darle oportunidad al arzobispo de santo domingo que contribuya ahora en estos eventos que son tan importantes para la democracia y para la libertad señor presidente ya usted muy pronto se va a juramentar nuevamente como presidente electo de la república dominicana nuevamente va a ser el juramento ante el congreso nacional jurar respetar la constitución de la república y las leyes respétela en esta oportunidad reflexione usted y nosotros señor presidente en tiempo en que la mayoría del pueblo dominicano necesita esperanza en que hay una crisis económica en crecimiento en que no hay dinero en la calle en que algunos equivocados abusan subiendo la tasa de cambio para empobrecer aún más a la mayoría del pueblo pobre y de la clase media empobrecida reflexione usted y nosotros y hasta el próximo domingo si Dios quiere y como siempre quiero agradecerle a cada uno de ustedes esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la república dominicana muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres que siguen sufriendo junto con la clase media empobrecimiento a todo lo largo y ancho de la república muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere y hasta el próximo domingo Aeromundo